La mañana de este jueves, agentes de la Policía Fiscal de Puno detuvieron un automóvil blanco que circulaba por la avenida Panamericana Sur, a la altura de Chejoña, en la ciudad de Puno. Durante la inspección del maletero, encontraron varias cajas de cigarrillo de dudosa procedencia. El conductor, identificado como Juan de Tierra, 34 años de edad fue intervenido por la policía y tanto la mercancía como el vehículo fueron incautados. El hecho fue notificado a la fiscal de turno para que lleve a cabo el conteo y la valoración de los cigarrillos. Gracias. 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 Gracias.